Mira tu cuerpo mequetrefote con el cuerpo hermoso de Brock No te da miedo Pura silicona Bueno, ni que te escucho porque te va a patas La caesota Lane va a sangrar como Maylin Sangras como Maylin, Lane Se puso una banda de vaselina, dice Ok, empezó el combate Y esta lucha, esta lucha me hace recordar ¿Se acuerdan en la pelea cuando peleó Brock Lesnar Contra, no me acuerdo el nombre Pero era un huevón que tenía una pierna nada más Era una lucha demasiado en desventaja, ¿no? Sí, había un pata O en algo así No me acuerdo, una pierna no tenía, la otra pierna era Prótesis ¿No viste la pelea? Ya prácticamente va a ser lo mismo, lo mismo que el sal Te lo van a hacer a ti en este combate, así que ya te lo imaginas Es lo mismo, es una pelea demasiado Sangrienta, dispareja, desigual Y aquí tienen, ¡ah! Faltó el grito de guerra Ahí está entrando Lane ¿Cómo se su corredita? ¿No viste su corredita de gimnasio? Owen Hart, no se llama Owen Hart No me acuerdo cómo se llama Vaselina 2x1 para Lane Estaban vendiéndole vaselina, Lane ¿Quieres comprar? Papichiludo Edi favorito Brock Lesnar, dice Joaquín Mira, ahora nadie se acuerda de ti Mira, hasta tus fanáticos Saben que no tienes ni una mínima oportunidad de ganar a Brock Lesnar Ni saben quién es Lane ¿Quién es ese huevón que está entrando? No, está preguntando Saludos para Roman Reigns Morirá como Randy Orton Uy, claro pues En Somersland siempre vio a la gente Claro, Brock Lesnar siempre vio a la gente en Somersland Así que, y por eso escogiste tú el evento Tú mismo escogiste el evento Así que, no hago responsable de la apariencia que tengo Y ahí viene, está todo No sé Ah, esa música, ¿no te da miedo? Debes estar temblando, ¿no? ¿Lane Lovers? ¿Hay Lane Lovers? Ahí están los Lane Lovers Ah, pero miren Contra quién se tiene que enfrentar Lane en este combate La bestia encarnada Mi bestia encarnada Mi luchador favorito Brock Lesnar Dice Serbronlin Busca pendejadas en la comunidad de creaciones Claro, luego de este combate Que no va a durar ni 10 segundos O menos, o 5 segundos a lo mucho Luego estamos con unas creaciones Pero vamos a ver cómo le parten el trasero a Lane antes, ¿no? Que será muy divertido Muy divertido Miren, aquí está La Lane ya vino preparada con su vaselina Ya se lo untó en todo su cuerpo Así que, no hay problema No se preocupen, no le va a doler Uy, Lane, mira Te echó su esperma, mira ¿Te viste o no te viste? Empieza y acaba Tiene a Tin, 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 tin Tin, 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 tin Así Claro, pero Lane se quiere ir Pero Lane se corre como una putita por el ring Le das cuenta de ser como una perrita así por el ring No creo que tengas las huevos para pelear con Lesnar Es imposible Y ahí Lesnar Lesnar dice ¿Dónde mierda está mi oponente? ¿Dónde está mi oponente? ¿Te ves, hueón? ¿Te has pisado? Creo que ni en cuanto has dado Ok, amigos Este combate Prácticamente Solamente puede haber sido realizado Por una mente maquiavélica Por el mismísimo Satanás No tiene que presentarte Es por una pelea titular Oye, más va a durar la entrada De la presentación que la pelea De repente empieza la pelea Tit, tit, tit Y Lane se desmaya Ay, se pierde el conocimiento Los Lanylover defienden Uy, Lane, ¿tienes algún... Alguien que te apoya? ¿Quién será? Nos cae la boca Y dice No, es imposible Creo que le ha ganado Lane Y modo leyenda Modo leyenda Lane va a ser un gol Ah, Goldberg le ganó a Lesnar Rápido Si gana Lane ¿Qué dice? Vista de cabro Dice En 2K18 Como fue con Homero Ya, yo me he visto de perra Si la negara Pero es imposible que la negara O sea, que es prácticamente Me cago en risa en su reto Me zurro en su reto Che que es Magali ¿Qué mierda? Magali Medina Ahí está Lane ¿Qué tal? Lo más cercano Tener un título en tu vida Es así Viendolo bien cerquita nada más Pero ya nunca más tendrás un título Y empieza la lucha Por el título universal De Brock Lesnar Que pone en juego Contra Lane Uy Lane te dio Se enojó creo ¿Cómo es imposible Que va a emplear Con esta basura? Dice Brock Lesnar Y mira la perrita Mira la perrita ¡Oh! Suerte de principete tal vez O de repente Sus movimientos Son tan mequetrefo ¡Uy! Fuera mierda Dice Brock Lesnar Que perrita Quiere ganar así Viene Corre Se corre Se corre Lo cachetea Lo bofetea Lane Quítame tus sucias manos Encima Mal hombre Ahí lo jala Lo está haciendo mierda Lane Lo está sorprendiendo A Brock Está sorprendiendo A Brock ¿Qué pasa aquí? Esto tiene que ser Una pesadilla ¿O qué? Mira No lo puede bloquear Lane Ay se descansó Se descansó Y se lo chinga Lane Y con eso ya está Con los huesos Roto Lane Yo creo que Brock Dejó que lo castigues Para que no te escapes Y ahora que te tiene En sus manos No habrá forma En la que Lane Pueda volver a hacer Algo para castigar ¡Oh! Bueno Bueno Ahí está Lane Sorprendiendo Mira Está diciendo así a Lane Que es una mierda Al público Ustedes la vieron Lo botó el del ring A mi caballo Lesnar Les got Lane Dice Extreme bambam Dice Llegué tarde Dice el intruso Bueno Si llegaste tarde O no así Porque La patea de Lane Que le va a dar ahorita No va a durar mucho Creepypasta Versus Slasher ¿Qué es eso? Oh Lane ¿Crees que puedas Con Lesnar? Bueno Estás a punto De tener un movimiento especial Estás en 64 Así que Yo te recomiendo Yo te recomiendo Un consejo De que cuando tengas Un finisher No Lo uses Mantén el finisher Guardado Para que lo uses Como tenacidad ¿Entiendes? Sigue peleando Sigue peleando Hasta que tengas Otro finisher Y siempre guarda uno Para tu tenacidad Es un consejo Que te doy No lo uses Use movimiento especial Mira que guarrilla Como está asustadita Que lo quiere Ya que acabe la lucha Vamos Lane Lover Miren que desesperada Que está Lane Ni el conteo Llega a uno Ay no se puede hacer Ay este hombre Que cabrón Hasta el personaje De Lane es cabrón Uy tiene movimiento especial Uy bien Lane Tiene movimiento especial Tiene movimiento especial Trata de esquivar Muy bien Ay mueve Mueve Salte del ring Ve Uy ya tiene suplexity Te castigue Tiene suplexity Cuando te salga Que machuque el CR2 Mueve la palanca Para cualquier lado Para que te escape La pisa derecha Pero cuando te salga Si no te sale No machuques Porque vas a perder tiempo Te vas a cubrir Mantén machucado el X Y son Ah Lane escapando De la cobertura del X Ay se escapó Ya Ahora tienes que castigarlo Y aplicar tu movimiento especial Miren Lane Que oportunista por excelencia Que cobardona El corre y golpea Lo huevo Puta que famoso Lo hizo Ya levántalo Y haz tu movimiento especial Levántalo Que guarrilla Mirenla Es imposible que hagas así Levántalo Como te he dicho Y aplica tu finisher Ahí está Podrán Lane aplicar el finisher Wow Paquetazo Paquetazo Uno Dos Uy Pero no Tiene que ganar Porque me veo Vestir de perra Levántalo Ya no No lo haces finisher No lo haces finisher Porque ese lo vas a sacar Con de tenacidad No uses finisher Sigo el plan Sigo el plan Hasta que tengas Otra vez Movimiento especial No No Por nada No No uses ese finisher Cuando te cubra Y no puedas O sea Intenta salir No a la primera Si no pudiste Machucas triángulo Y sales de la cobertura Miren como Paul Heyman Te está distrayendo Te está distrayendo Es que de repente Te quiere poner en su establo Te ve en potencial Y quiere que seas Un nuevo caballa Como Potra Vamos señor Árbitro Dice Roman Reigns Apoya al árbitro Creo Uy Lane Empezó Empezó el castigo Y se enfoca En donde te van a hacer Sangrar como Bailín Miren Miren Haciendo suplex Y llevan a Lane Amigos Ah no Todavía no Mueve Mueve Lane Es una escurridiza Es una escurridiza Una sanguijuela Lane Y se corrió Miren la niñata Como Ya cuando entras Vas corriendo Y lo golpeas Y ahí trata de De castigarlo Pero corriendo Pe pringao Oh y listo El fin de Lane Lo llevan A la ciudad De los suplexes Y le van a gritar Y nunca Antes ha estado Tan correcto Cuando diga esto Les da Suplex city pitch Ahí está Si sabes Si no sale del conteo Machucas El triángulo Que es tu tenacidad Pero Bueno Vamos a ver Que pasa Te van a sacar La cabeza De tu cuerpo Y vamos a ver Si Lane puede soportar Un F5 Ahí viene Lane Trata de bloquearlo Porque es el F5 De Lesnar Y lo hizo El F5 De basado Para Lane Y este Es su fin Machuca el X A la 1 Si no lo puedes hacer Que guarra Miren Ah no Agaraste las cuerdas Que suerte Que tiene Lane Agarró Las cuerdas Y bueno Así como que no quiere la cosa Ha podido Soportar Un Oh Miren esto Se enojó Lesnar Porque un mequetrefe Como él No puede Resistir Un F5 Y no haber Quedado inconsciente Y está enojadísimo Lesnar Y le está castigando Con los codos Muy cerca ya De empezar A sangrar Como Mailing Le rompen la cabeza Lo Oh Ven eh Un RKO De la nada Iba a aplicar Pero Pero Golpea Ahí está Triángulo Triángulo Uy Puedes aplicar tu finisher Golpealo Bloquealo Haz algo No Aún Puede Aplicar Lane Un finisher Podrá hacerlo Podrá aplicar un movimiento especial Vamos a ver Mira cuando te cubren Machucas este No Este Cuando tienes Ahí puedes usar tenacidad Ahí para un movimiento especial Aquí es finisher Cuando te cubren Machucas el R3 Para que uses Ahí te va a cubrir Ahí te va a cubrir Machucas triángulo Si es que no puede salir Machucas triángulo Ya Triángulo Ahí listo Perdiste tu finisher Pero sigues luchando Ya no tienes tenacidad Ok Así que si te aplica Una nueva cobertura Estás acabado Trata de golpearlo Y aplicar un movimiento especial Sorprendelo Busca la forma de sorprenderlo Lo golpeas Pero sube rápido Por que lo sigues más rápido Ahí está Ahí golpealo 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 Y trata el movimiento especial Golpealo Ya Levántalo Y triángulo Levántalo 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 Con el R Con el R Con la palanca Para arriba Ya Triángulo ¿Podrá Lane aplicar un movimiento especial? Triángulo ¿Por qué no chico para abajo? No No ha sido triángulo Triángulo No Triángulo Espérate No Espérate Ya Ahí machucas triángulo Solamente triángulo Nada más Triángulo Y a veces es triángulo Y Lane pudo aplicar Un bombazo Lane Amigos Y lo va a cubrir Si lo logra cubrir Ganará Tal vez gane Guau El conteo no llegó Ni siquiera uno Eso quiere decir Que los movimientos de Lane Son de Nada Prácticamente Para nuestra bestia encarnada Lesnar Y Lesnar está enojadísimo Porque Lane Le está aguantando Más de lo que En sus mejores sueños Lane podría haber hecho Uy Y viene un movimiento Devastador Para Lane Pero no Miren No No se deja Triángulo otra vez Que guarra que eres Ahí triángulo Triángulo Pero que Lane Tienes dos finishers Tienes dos finishers Que no los puedas Aprovechar ¿Qué hizo? Finisher Finisher Lane Un bombazo Lane Uno Dos Y con llave de rendición Es imposible Que vean el Lane Aquí Lo mandaron a la mierda Lane Pero bueno Ahí está Dejó Veo para la foto A Lesnar Y cuando tiene acabado Por Oye Oye Lane Veo que tienes mucho potencial Te gustaría estar En mi establo Ok Oh Y extrajeron Al Lane Por Geiman Muévete Correte Ah Listo Te va a descalificar Si golpeas a Geiman Pero ya lo pueden golpear Porque no hay árbitro Mira 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 se ha agarrado una silla Debajo No ya no ya está árbitro Se van a descalificar Cuenta coño Es que está mareado El árbitro ¿Viste? Se ha comido los pantalones ¿Viste todavía? No, no, no Vamos, vamos Lesnar ¿Qué? ¿Cómo es? No lo han calificado Por pegarle al árbitro ¿Puedes pegarle al árbitro? ¿Sí? Sí Pero así Como que Sin intención ¿No? Oye A comprarlo Lo llevan a la ciudad Lo siguen llevando A la ciudad de suplexes Al Lane Pero es raro Que Lane aguante tanto ¿No? Wow Jalo con X Jalo con X Ahí está Lane Jalando a Lesnar Y lo quiere seguir jalando Mira aprovecha Que está mareado Lesnar es muy Sudoroso Dice Sí suda mucho Lesnar Tráiganme a Lane Dice Tormina Y Lane Miren arriesgada Uy Súper rodillazo Al rostro De Lesnar Wow No pensé Nunca pensé Que Lane Podía hacer esto Ya levanta Le mata el ring Y explica tu bombazo Otra vez ¿Cómo? Para allá Y redondo La palanca Para la izquierda Y redondo Así Espérate que él venga Mejor Sube tal ring Espérate que él venga Eh Lane 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 Dice Joaquín BW 316 No corres No corres Porque si corres Te gastas Tu energía Baja 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 L L1 Baja 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 Caíste en mi trampa Realmente Lesnar No solamente Tiene a Heyman También tiene Y luego ayudándolo Estaba en 9 El conteo Si no se hubiera bajado Le hubiera ganado Hubiera ganado De una manera cabra Pero hubiera ganado En 6 el conteo Ahí te mete Brog vio la Lane Dice Ahí viene La ciudad De los suplexes Para Lane Uy Lo bloqueó Trengulo 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 Que huevón Es que me chicas cuadrado Espérate Pero espérate Ahí trata de mover Como te dije Hola ya llegué Dice Eduardo Guzmán Haz que Lane Se haga heel Y se vea Como un verdadero heel Dice Y se le ve la vagina Lane Miren 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 Qué cabrón Hola Lane Cuidado Trata de castigarlo Antes de aplicar Triángulo O sea Lo golpeas Y en ese instante Que se queda un poco Mareado Ahí machucas Triángulo Uy Te vas a cubrir Machuca X Y lo sueltas En el rojo Coño Bueno amigos La verdad es La verdad es Que Lane Peleó bien Pero era imposible Que pueda ganar Rami Bestia Encarnada Brock Lesnar Y ahora vamos a recordar Los mejores momentos Del combate Donde Brock Prácticamente Le patió El trasero A Lane Y no sangraste Eso es lo que no me gustaba Pero bueno Si te hubieran aplicado Un F5 más Hubiera sangrado Es que normalmente No hubieras perdido En esa cobertura Pero como no juegas No sabes jugar mucho No hubiste salido El conteo Así que bueno Qué les pareció La gente Qué les pareció El combate A la gente Bueno casi gana Lane dice Seth Rollins Brock Lesnar es el chulo De la WWE Vamos Lane dice Mil Coyotu Lane se está muriendo Dice Y ahí está Lesnar Prácticamente Se sorprendió No van a meter El cabo ese De su manager Si no está ¿Quién? Brock? Hayman Es que siempre está Hayman pues Es prácticamente Su hijo Brock Lesnar Él lo creó Llamen a la ambulancia Dice Lane Dice Ríe Tí Lane Esa mierda Acaso pensaba Que iba a petrar Mi título Nadie puede Con la bestia encarnada Brock Lesnar Así que bueno amigos Esa fue la pelea Lane aceptó el reto Pero sabíamos todos Que esto iba a ocurrir No creo que alguien Haya pensado Que Lane pudo haberle ganado ¿No? Así que bueno Pendejada Espero que le hayan gustado Este reto de Lane Aunque ha jugado bien ¿No? Ha estado jugando Está jugando bien Creo que con unos cuantos Años Podría jugar mejor Y ya podría ganarle a alguien Eddie Recién terminó De hacer un directo Dice Bueno Gracias Está bien Bueno Vamos a cortar la transmisión Vamos a cortar la comunidad de creaciones Ok Para ver Si está Pablo Guerrero Para descargarlo Pero está bien Lane Porque ha jugado Más o menos Y en modo de leyenda O sea En modo de leyenda Es modo de leyenda Has logrado aplicar Tu movimiento especial Vince no quiere a Lane Dice Ya Y para qué quieren Que entre la comunidad de creaciones Ah Quieren que descargue a Marcelo No Y a Carlos Cabrera Vamos a ver si están ¿Quién mandará el retiro a Lane? ¿Quién quieres que te Mira Cuando uno va perdiendo 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 Siempre tienes que escoger A su oponente Para que lo mande al retiro ¿Quién te gustaría Que te mande al retiro? Lane no tiene ni una semana En el canal Y ya no quiere que lo retire Lane Pero dime pues ¿Quién te gustaría Si tuvieras que tener Tu última lucha En la WWE Contra quién Te gustaría tener Con el triple H ¿A triple H o para el Javar? Con el juego Con el juego Con el juego ¿Ya? ¿Qué? Ah Marcelo 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 Rodríguez Marcelo Tinelli Marcelo Tinelli Sessop Ok No hay Marcelo Rodríguez Y me dijeron Que lo habían creado No hay No hay No hay Pero si Lane está Si Lane ya se está convertiendo En un Jover Debería pegar contra Homero Jover Simpson ¿No? ¿Cree que puedas Con Homero Simson Lane? Sería divertido Que Homero Te bate las nachas No hay No hay No hay No hay Marcelo Rodríguez Ahí se pongo Que cabrón Homero Versus Lane Yo reto a Lane Que dígame ¿Para qué me han hecho Entrar a la comunidad ¿Quién quiere que se descarguen? Buscaba a Marcelo Rodríguez Y no hay ¿No te gustaría Tener el título De los Jover? Es que tengo Título de Jover Por ejemplo Es contra Homero O algo así Paolo Guerrero ¿No? Paolo 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 todavía ¿No? El Palomo Ahí está Sale de Guerrero Y la Vaquita Perú Debes poner ¿No? Perú Si pongo Perú ¿Qué sale? Vamos a poner Perú Nunca he puesto Perú Pensa en MPK A ver Mira Cholo Juanito Gabriel 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 ¿Es un gaico? ¿Es un gaico? ¿Es un gaico? Debra ¿Es un gaico? Azrael Guti ¿Cabriera? ¿Alguien más está? Nicolás ¿Con él? ¿Con él? Con No hay mucho No hay con Perú Cholo Juanito ¿Este empresa? ¿Este empresa o no? No, no me gusta, no pereza crean. Voy a poner Homero, a ver si sale algo. A veces crean nuevos personajes y de repente han creado un Homero más parecido, ¿no? Mira, me han creado a Milani, mira. Homereta, Vegeta. Y Homereta la han fusionado. Yo una vez hice un Homereta bacanazo, pero se me borró. Acá existe un Homero nuevo, mira, a ver. Cagado. Sí, vamos a ver si hay nuevos Homeros. Porque ya no soy Homero, ni tampoco, Vegeta. No sé, pero siempre que entro en la comunidad de creaciones, hago esto de entrar a ver, mis caballos. Ahí está Vegeta. El gran Jirin, mire. Vegeta, el Nappa. El Roman Reigns veguetoso. Es que no hay ni un Vegeta que valga la pena, weón. Y mi Vegeta que creé... ...lo borré. Un Vegeta ultra instinto, ¿no? Un Vegeta Majin buceado. Busca el... Ya pasó de moda, no me gusta. Dragon Ball Z, a ver. Ok, amigos. Voy a dejar el video hasta aquí. Porque ya estoy cansado. He estado hablando más de una hora. En la pelea de Money in the Band. En la pelea de Lane. Y obviamente me siento cansado. Y necesito descansar, ¿ok? Así que... Ya voy a cortar esto. Espero que les haya gustado esta transmisión. Duró una hora prácticamente. Y ahora tengo que editar los videos para subirlo al canal principal. Ok, amigos. Así que... Espero que les haya gustado el reto de Lane también. Peleó contra Brock Lesnar. Así que... Pues está bien, ¿no? Porque Brock Lesnar es Brock Lesnar. No es cualquier hijo de María. Así que, bueno. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Y antes de acabar la transmisión. Estoy viendo por última vez lo que hay creado en Dragon Ball Z. Y leo los comentarios y me despido. Saludos para El Intruso. Para Seb Rowling. Para Joaquin BW. Para Extremo Bam Bam. Para Roman Reigns. Y miren este... Bacán, ¿no? Este Majin Buu, mira. ¿Cuál? Este Majin Buu. El Fat Buu. El Fat Buu. ¿Lo puedo descargar, creo? O no, lo puedo descargar. Buscarla, ¿no? Eh... Adiós, eh, dice Facu Venegas. Adiós, cuídate mucho. Que descansen y quédate más bien. Y todos ustedes, que descansen y quédate más bien, ¿ok? Nos vemos mañana. Mañana sí o sí. Grabo la pelea de Jiren versus Thanos, ¿ok? Por el título de la cumbia universal. No se lo pueden perder. Jiren versus Thanos por el título de la cumbia universal. Así que... Nos vemos mañana. Gracias por acompañarme. Y que descansen. Voy a acabar la transmisión en 10 segundos. Porque completará una hora en 10 segundos. Saludos para Eduardo. Para Elian Espinosa. Para Megatops. Y... Eduardo Guzmán. Nos vemos. Cuídense. Hasta mañana. Adiós. Ahora sí. Adiós. 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 Adiós.